He pensado que aunque las personas ya no están en tu vida, de alguna u otra manera, cuando te han dejado tanta historia, cuando te han dejado tantos momentos, buenos, malos, te han hecho la persona que eres hoy. Y cuando estás contento con la persona que eres hoy, hay que agradecer a todas las personas que pasan por tu vida. Por los amaneceres en tus brazos, por las noches acariciando mi espalda, por la luna que me hizo mujer, por las lágrimas que caen de tu alma, por las palabras adiante el tropiezo, por no juzgar o por perdonar, por amarme así, por tu debilidad y fortaleza, por ser el que despertó mi grandeza, por hacerme enfrentar todos mis miedos, por no juzgar o por perdonar, por amarme así, por aguantarme media vida, por regalarme tu calor, por llegar a mí, por intentar hasta el final, por entregarme tu sonrisa, por la ternura de tu voz, por creer en mí, por dejarme ir, por seguir siempre aquí, gracias, gracias, por no dejarme huir de mis errores, por el mar de paz, por el mar de paz, que vive en tus ojos, por los sueños que perdimos ayer, por no juzgar o por perdonar, por amarme así, por aguantarme media vida, por regalarme tu sonrisa, por regalarme tu calor, por llegar a mí, por intentar hasta el final, por entregarme tu sonrisa, por la ternura de tu voz, por creer en mí, por dejarme ir, por seguir siempre aquí, gracias. Gracias. Por los sueños que perdimos ayer, por no juzgar o por perdonar, por amarme así, por aguantarme media vida, por regalarme tu calor, por llegar a mí, por intentar hasta el final, por entregarme tu sonrisa, por la ternura de tu voz, por creer en mí, por dejarme ir, por seguir siempre aquí, gracias. 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 Muchas gracias.